¿Cómo hago esta cama? ¿Voy a cenar? ¿Qué hago? Hola, niños, me voy a jugar al Paterkite ¡Ahora, Kona! Bueno, con 15.000 los 5.000 que Paterkite 5.000 me daban al mes No he gastado ninguna ¡Qué guapá, Paterkite! ¡El niño sabio! ¡Paterkite! ¡Los bailes de la tanda! ¡Los bailes de la tanda! Una actualización que nos trae algunas cositas Como personalizar los controles En el modo táctil Puedes ponerlos ahora por aquí En el modo táctil Puedes mover la bomba La bomba En fin Iniciar al mismo sitio A los saltos, los disparos Para poder usarlo todo como a ti te venga mejor Usar controles para zurdos Mira, a ver, más cosas Bueno, esta actualización mola La 031 ¿Más cosas que tenemos? 31 Pues tenemos nuevas skins La skin de la gente Skully El Yirindeon El jugador de fútbol americano Skully, el Yirindeon Tenemos el bombero Creo que el detective también El deñado No sé si estaba Yo creo que el cual también es nuevo El deñado El deñado Parapente Parapente, mira Parapente Tenemos el parapente de España Chavales El parapente El red delta Que bueno Parece el de España Madre mía Madre mía, cuánta gente entra Está a tope esto ahora Está a tope Ya está lleno de gente esto Venga, vente Que no venga nadie por ahí Que no venga nadie Ahí al sitio Ya tenemos los nombres de los jugadores Y hay una corona 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 Cuando tienes la corona Lo que hace que la gente te persiga para matarte y ganar ellos la corona Oye También han reducido el número de balas que puedes tragar en la mochila En la mochila Que puedes llevar Fuerdan ¡Uy! ¡Uy! ¡Mamá! ¡Ya ves! Tiene el nombre justo. Tiene el nombre justo. Tiene el nombre justo. Bueno, esto lo voy a quitar. ¡Uy! ¡Uy! Tiene el nombre justo. 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 Y por aquí, a ver, todo mi lado. No tiene nada. Bueno, la tabla, como digo, pues... Más potencia. Me doy el nombre justo. Lo que tiene. Tiene todo a la cuenta. Tiene el nombre justo. Tiene el nombre justo. Tiene el nombre justo. Tiene el nombre justo, tiene el nombre justo. ¡Sémane! Que van indicando dónde está. ¡Hay un instante! Te voy a salir, te voy a cogerlo con salón... ¡Ay, me voy a confundir! ¡Ey! 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 ¿Qué tiene este? Ah, bueno, tiene esta. Vamos a tocar esta para mejorar. ¡Ey! ¿Qué haces aquí? Pero, ¿qué haces? ¿Qué le pasaba a este? Ahora le cambiamos mucho la serie… lo decida... ¿Y con niños? Que mejoras de ahí… Con niñas que cena Lite servicios de trabajo que nensamente ahí a un poco… ¿Qué hora perfecta… ¿Qué hora que máskommen speed…? No, no. y 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 todo lo jugo atentos, jugo mate algunos a realmente no mate solo a unos menos unos 3 7 los Esto es solo una, entonces, esto es solo, como el huele a veces. Esto es solo que, este es solo que hay. ¿Qué es lo que se está haciendo? 2, 3, 3, 2 10, 10 1, me queda 1, Matano, me queda 1 1, 1, Matano 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 1, 2, 1 ¿Por qué? Porque eso es porque van a venir más cosas, pero todavía no están más, ¿vale? Uy, la corona está aquí. ¡Pito! ¡Lompí esa base! ¿Cómo la puedes romper tú? ¡Ey! ¡Triste! Esa base, ¿con la vara? ¿Qué puedes hacer con esa vara? ¿Uri? ¿Qué puedes romper? ¡Ay! ¡Puedo matar a uno! ¡Cache! ¡Voy a ganar! ¡Cache lo rompó! Y es Vitoria, voy a ganar. ¡Yo también voy a ganar! Y después voy a romper los piñecos. ¡Ay, no lo rompí!